Colo César, buenas noches. ¿Cómo estás, Fiti? Qué gusto saludarte. Te pregunto previamente, como hombre metido en política, ¿qué te parece la manera como ha llegado y ha salido el señor Serrón de la casa? Bueno, es que tiene mucho que explicar, pues. Es un hombre vinculado al narcotráfico, es un hombre vinculado al terrorismo y es el que ha gestado el fraude. Y, en consecuencia, en los diálogos que se han filtrado, escritos al profesor, le dicen, usted no se preocupe, vamos a ir en avión, vamos a ir en tal sitio, pero eso debe costar mucho. No, no se preocupe, ya son 11 millones que estamos gastando. O sea, es un hombre que tiene que explicar mucho y lo que sorprende acá es que no esté, el procurador lo ha pedido y que no esté detenido en estos momentos. Yo creo que este caso debería inventarse a Lima. Porque para eso hay las fiscalías y los juzgados nacionales. Está bien, pero quien lo va a juzgar va a ser el juez Bello, que en una causa muy fea, y el juez Bello ha sido asesor de los dinámicos del centro. Pero allá. Está bien, pues, pero lo va a juzgar. O sea, ese absurdo es casi tan absurdo como el que el señor Salas Arena sea el presidente del Jornal Nacional de Elecciones, siendo haber sido abogado de terroristas. Dicho esto, cuando yo le comento al público que, en teoría, tanto Julio César Castiglioni como la señora Lourdes Flores son del equipo técnico, legal, jurídico, electoral de Keiko, digo en teoría, porque en la práctica no lo son. Me gustaría que eso lo explique Julio César mejor que yo. Tú no eres ni fujimorista y entiendo que no has tenido nunca ninguna reunión de coordinación con Keiko. Yo estoy mal informado. Reunión de coordinaciones en lo que es el tema del trabajo, no. Lo hacemos el equipo de abogados, que todos pertenecemos a... Dos son independientes, uno pertenece al partido APRISTA, pero para... ¿Quiénes son, para que la gente sepa? Gino Romero, Virgilio y José Luis Víctor Raúl Panta. Ya, pero ¿y Lourdes Flores? Entonces, Lourdes Flores en algunas ocasiones ha participado. A ver, para que la gente le vuelva a quedar claro. ¿Cuántas reuniones ha tenido Julio César Castiglioni con Keiko Fujimori en una mesa conversando, discutiendo, planificando y teniendo control o evaluación de lo que está pasando en el jurado? ¿Cuántas veces se ha reunido? No, ninguna. Ninguna. ¿Cuántas veces se ha reunido Julio César Castiglioni o Lourdes Flores juntos o separados con la personera legal de Fuerzas Popular? ¿Con Lourdes Flores? No, pero con Milagros Takayama, que es la personera legal. Ninguna. Ninguna. ¿La conoces a Milagros Takayama? Una vez fue por Paseo Colón, pero ninguna reunión de trabajo con ella. A ver, ¿la gente lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Porque entiendo, y yo sí creo tener un mínimo de criterio, de que ustedes les han dicho no a todas y cada uno de los documentos que han sido presentados. Gracias. En todas estas apelaciones les han dicho que no, inclusive primero con Arce y ahora con la presencia del señor Rodríguez Montesa, ¿correcto? Ajá. ¿Cómo es que les han dicho que no? ¿O por qué les han dicho que no? Yo creo que ahí tenemos la cancha inclinada, porque al margen de quien pudiera ser el abogado, los jurados electorales especiales han tenido directivas de no pedir el padrón de electores y la ficha Renec. Porque aquí ya hay algo que es público. Cuando en un informe oral se dice, Juan Cabelica pidió el padrón, la ficha Renec y las resoluciones de Juan Cabelica son muy bonitas, porque tiene el acta, tiene la ficha, tiene la fotografía del votante y su huella digital y su firma. O sea, es un acta completa. Lo que pasa es que ahí sí se han desviado un tanto en el resultado, pero el acta es un acta completa. El presidente del jurado dijo que ya veremos qué hacemos con el jurado electoral especial de Juan Cabelica. O sea, los que se portaron bien, para él se portaron mal. Ahora bien, el acto mata al voto. Eso es algo que han detectado los enemigos de la democracia ante vista y paciencia de Keiko Fujimori. Porque, a ver, Keiko ahorita en este momento se victimiza, pero las víctimas reales de sus incompetencias somos nosotros los peruanos. Porque, para que a la gente le quede claro, los 44 mil votos son equivalentes a 180 mesas, ¿correcto? Sí. 180 mesas, 180 actas. Y cuántas actas se han negado a revisar con el padrón para saber si todo el mundo, que votó por Porqui, votó por Julio Guzmán en la primera vuelta, votaron por Forsyth, votaron por Acuña, votaron por La Casita, votaron todos. Todos se pasaron a votar por Serrón. Le hace perdón por Castillo. Sorry por el lapsus. Los ausentes también fueron a votar. Y los muertos. Los muertos y los niños. E inclusive los que votaron por Keiko la dejaron y se fueron ya. O sea, eso es lo que traducen las actas. Eso es lo que traducen las actas. Pero como el acta mata al voto, eso termina siendo escrito en piedra. Así es. E irrevisable. Claro, porque ya está en el acta y el voto no existe. El voto lo desaparece. Entonces, es un tema que deberíamos revisar sobre el voto. Ya, pero espérate, pues, Julio César, pero para que la gente lo entienda. Eso, cuando lo observa Serrón, que es el verdadero jefe y de idiota no tiene un pelo, dice, para que nosotros podamos conseguir un personero que llegue y que llene esto con lo que a mí se me da la gana, que es decir, una goleada apabullante, sin ausentes y con el estadio lleno y casi sin votos en blanco, porque han habido un montón de actas sin votos en blanco o sin ausentes, ¿no es cierto? Y en donde ha ganado, pues, por 95% contra 5 y 0. Esas cosas tan absurdas solamente pueden pasar si es que no ha habido un personero de Keiko ahí. Así es. No ha habido personeros penosamente. ¿Por qué? ¿Qué explicación te han dado cuando te has preguntado por qué nunca hubo un personero? Yo llegué a Fuerza Popular después de la segunda vuelta. Cuando pregunté, me dijeron que no habían tenido personeros, incluso en las ciudades. Y no solamente estamos hablando de las zonas altoandinas o en la costa, las zonas más alejadas, o en la selva, en los lugares donde uno se desliza con un deslizador. No, sino que en las ciudades no ha habido personeros. Y con todo eso, Keiko Fujimori ha ganado el proceso electoral. Lo que pasa es que le han cambiado el acta, la han llenado como han querido, lo que en otras legislaciones se domina el embarazamiento de las actas, o del ánfora. ¿Por qué? Porque hay un video que ellos mismos filtraron. De cómo instruyeron. De cómo instruyeron. Y que le decían, estén a las seis de la mañana. Estén a las seis de la mañana, ¿para qué? Porque si no llegan los miembros de mesa, los tres que están en la mesa son del partido. Entonces, los tres que están en la mesa llenan todo para el partido de Sarrón. O, como hemos visto, que hay con el puño y letra, con la grafía, como dicen los expertos, del personero, han llenado el nombre del presidente, del primer secretario, del segundo secretario, Keiko Fujimori tanto, el señor tanto, 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 el mismo escrito, su mismo nombre, él ha firmado y después han firmado los señores. O sea, todo hecho con el puño y letra de un personero. Hace eso. Comenzó a las siete de la noche el escrutinio, terminó a las siete y media, todas las actas. O sea, en un colegio con nueve, por dar un ejemplo, me acuerdo de ese caso, con nueve mesas, en las nueve ganó por hipergoleada, y en las nueve las hizo un solo personero, en las nueve las llenó un solo personero entre las siete y las siete y media, y lo firmaron. Yo tengo información de Huancabelica, del alcalde provincial de Huancabelica. Me dice, en Huancabelica, en Castro Virreina, nosotros hemos controlado. En los otros sitios han hecho lo que han querido. Digo esto porque también acá se tiene que entender que si tú has ido con Lourdes Flores y los señores mencionados y les han dicho que no, 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 es ya pues porque el jurado tiene los dos cargados. ¿No es cierto? O sea, las arenas, el caso de Arce, el caso de Rodríguez Montes y tal. Pero el fraude en mesa ya está hecho, el anforazo ya está hecho, ya está hecho. A vice paciencia de la gente de él, la OMP, que esas cosas no se han dado cuenta, porque no se han querido dar cuenta, han cerrado los ojos. Pero también por la ausencia de los personeros de Fuerza Popular. Claro, porque una de las cosas que nos preguntaban en los informes es si hay alguna observación del personero. No había personero. Y te preguntaban, ¿hay personero o no hay personero? Entonces, como que nos hacían un gesto. Bueno, o sea, ¿hubo personeros? No. Entonces, ¿qué reclamas? A ver, digamos, para que la gente lo entienda, lo voy a hacer como con manzanitas y con naranjitas. ¿Tú manejas, Julio César? No. ¿No manejas carros? No manejo, no me gusta. ¿No te gusta? No sé, no quiero aprender. Correcto. Esto es como Keiko en la política. Entonces, digamos que te compras un carro y tú vives en una zona brava, pez de corongo en El Callao. Y te han dado un carro. Tú no sabes manejar, no te gusta manejar y has dejado el carro con las puertas abiertas y con la llave puesta. Te lo robaron. Así es. ¿Culpa de quién es? Mi amor, correcto. Digamos que te mudas y te vas a vivir, no sé, por la huerta perdida y te dan otro carro. A ti no te gusta manejar, ¿cierto? No, no, no. Como Keiko no le gusta la política. No quiero aprender. Correcto. Y vuelves a dejar el carro con la llave abierta y te roban el carro. ¿Culpa de quién es? Es mía, obviamente. Digamos que por tercera vez, ¿no es cierto? Dejas el carro, pues, en Paseo de la República, en el Paseo de las Ordenes Navales, con la puerta abierta y con la llave puesta. Y te roban por tercera vez el carro. ¿Culpa de quién es? Mía. ¿Por qué ha perdido Fuerza Popular? ¿Culpa de quién es? Al de personeros. ¿Quién es el jefe de campaña? ¿Quién es el asesor legal? Ellos pensaban que ganaban. Ellos pensaban que ganaban por cinco puntos. Entonces, ya, pues, donde vamos a perder, perderemos. Pues, no perderemos, pero vamos a ganar por cinco puntos. Decían las encuestas que ganaban cinco puntos. Entonces, lo que ha pasado, ha pasado. Y resulta que Vargas Llosa está desinformado. Porque, pero, no ve Huilac, ciertamente, ¿no? Pero hoy día Sagasti, que no ha hablado de vacunas, ni ha hablado de fraude, ni ha hablado de nada, lo ha aclarado a Vargas Llosa y le ha dicho que está desinformado. Veamos esto para que de repente tú, después de ello, lo puedas informar a Vargas Llosa, que está desinformado. Veamos qué cosas le ha dicho el supuesto presidente. ¿Por qué Mario Vargas Llosa piensa distinto? No tengo la menor idea. Yo me quedo con las declaraciones del señor Vargas Llosa de hace un par de semanas. ¿Por qué? Me parece que corresponden más. Y si usted lee, por ejemplo, alguna de las columnas en los diarios de hoy, usted ve citas del señor Vargas Llosa y declaraciones de hace algunos meses o algunos años que contradicen totalmente lo que dijo hoy. Bueno, yo le lamento decir que está totalmente desinformado y que no tiene la información correcta. Es lo único que puedo decir. ¿Qué cosas no sabe Vargas Llosa y lo que ha pasado acá? Lo que ha sucedido en mesa. Lo que ha sucedido en mesa, porque a mí no me queda ninguna duda que la señora Keiko Fujimori ganó el proceso electoral. Pero lo que ha sucedido en mesa es escandaloso. Ahora, ¿cómo lo reviertes eso en los jurados electorales especiales cuando el voto ha desaparecido y cuando lo que vas a defender son actas? Entonces, claro, hay un tema. Las firmas. Pero no solo son las firmas, pues. Es la suma. Si tienes actas en las cuales vienen en la primera vuelta, Keiko Fujimori, yo tengo algunas actas de huancabelica, Keiko Fujimori tiene 20, 30 votos, gana el profesor, pero en la segunda vuelta no tiene votos. Ya, pues, pero a ver, seguimos con los símiles futbolísticos. En el fútbol gana el que más goles mete. Así es. La pelota en el fútbol, por si acaso, el partido comienza cuando la pelota culmina su circunferencia, es decir, da la vuelta a la pelota. ¿Correcto? Entera. Si no, no ha comenzado el partido. La pelota es gol, ¿no es cierto? Cuando toda la pelota entra. Toda la pelota tiene que entrar. Si hay parte de la pelota que no entra, no es gol. Pero, a cito, el que dice que es gol es el árbitro. Claro. Pero además está el VAR. Así es. Entonces, si pasa el VAR y el árbitro va y mira la pantallita, hay otros tres patitas, o sea, Salas Arenas y todos van y dicen, junto con el árbitro, gol o no es gol. Pero ya cuando va a la media cancha, eso fue gol, fue gol. Pues se gana el que más goles mete. ¿Cierto? Cierto. Entonces, el que ha ganado para la FIFA es Castillo, pero no Keiko. Keiko jugó más bonito, tuvo más tiros al palo, entró varias veces en la pelota, fue al VAR varias veces, pero la pelota al medio de la cancha. Perdió Keiko. Perdió el Perú. Perdió la democracia peruana. Estamos ante los hechos consumados. ¿Este señor va a ser proclamado en los próximos horas, días? No. Bueno, este, el día de ayer nos reunimos el equipo de asesores, y estaba la doctora Loza, que es abogada personal de la señora Fujimori. Que esa abogada penalista, a Keiko le ha metido la cana tres veces, y esa abogada penalista es la que es la interlocutora de Keiko, la cual nunca se reunió contigo. Me lo vuelvo a aclarar. Y bueno, ¿y qué dijo la señora Loza? Este, no. Nos reunimos y se tomó tres decisiones. La primera, ya en la mañana se ha presentado una nulidad sobre las 200 actas que, sorprendentemente, que el Jurado Nacional de Elecciones, 242, no nos ha conseguido el uso de la palabra y las ha resuelto a puerta cerrada, contrariando lo que ellos dijeron que iba a ser todo a puerta cerrada. Al referí no se le dio la gana de ir al bar. Punto. Murió la flor. La segunda, que es apelar las actas de proclamación que faltan, que en este caso ya son 18. De los 60 jurados electorales especiales, 42 hasta ayer habían dado su resultado, proclamando sus candidatos. Hoy día, ya a las 7 de la noche, los 18 restantes han dado sus resultados. Ahí quedan tres días. ¿Para qué quedan los tres días? Para que esa acta quede consentida. Entonces, ¿qué hemos acordado? El equipo de abogados. Que vamos a apelar a aquellas donde se nos perjudica. Tú me dirás eso. Igual no dan los números, igual te van a decir que no, igual vas a perder. Ya, son 5.400 votos en 18 actas. O sea, no las vas a alcanzar porque hay 40.000 votos de distancia. Pero nuestro deber de abogado... Llegarás a 39, pero por 39.000 votos o por 40.000 votos pierdes. Igual pierdes. ¿Eso de la albia data sirve para algo, no? ¿Perdón? ¿Eso de albia data que han presentado una albia data? Sí. ¿Para qué sirve? Sirve de mucho. A ver, ¿por qué? Se han apersonado algunas personas que dicen que no quieren que sean sus datos. Bueno, el litis consorcio no hay ningún problema. Cuando se declare fundado el albia data, el artículo 22 del Código Procesal Constitucional dice que son los apremios al funcionario puede disponer hasta la destitución del funcionario. O sea, el buen romance. Un juez podría destituir hasta las arenas a estas personas. Tú recuerdas cuando Manso Urbina, un indeseable, pero disculpando la expresión, pero saca un avias corpus contra Susana Villarán y le dice, si no lo cumple, la voy a destituir. Claro. O sea, él estaba yendo al artículo 22 del Código. Correcto, por un funcionario público que eso puede ser destituido por el Poder Judicial. O sea, no, por el Poder Judicial, correcto. Entonces, yo salgo ahí y digo, no, porque la señora viene de una elección popular. Esto se hizo también para los avias corpus. Avias corpus, o sea, policía que detenía indebidamente a una persona sin ninguna razón y si le quedan fundado el avias corpus, puede ser destituido. O sea, su origen es ese, es ese. Ok, ya, pero eso va a ser a posteriori. Y será un triunfo pírrico en último caso. Julio César, ha sido muy amable. Buenas noches. Gracias, Philly. Gracias.